Los diamantes de Leo se ven, calla y tapa Tras el camino recorrido, la final la tiene nada más que a un paso Pero veremos si realmente tienen el fútbol para conseguir el resultado ¿Qué tal todos? Bienvenidos a la ciudad de Atlanta En el sur de los Estados Unidos, en el Mercedes Benz Stadium Una obra arquitectónica maravillosa y un día formidable para acompañarnos Les saludamos con Mario Alberto Quimpes, soy Fernando Palomo Falta muy poco para vivirla Y se metió por ahí ¡Ahí está! La primera de esta semifinal, vaya que queda partido Pero siempre voy a dar el primer paso Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario En esa larga carrera para anotarlo de contra Sí, realmente gran zancada Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría Ahí se viene el tomador abriendo la pelota y tratando de contraer respuesta a ese gol Pikes Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Tremendo ese pase ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! ¡Gran asistencia! ¡Qué enorme descajado! ¡Gran asistencia! ¡Angelo Preciado! ¡Esa es del equipo argentino! ¡Liorel Andrés Messi! ¡Leo Messi! ¡Pelota regalada por Argentina! ¡Ahí tiene uno al lado! ¡Mantiene la pelota y se acerca! ¡Han recuperado en su propia área! Nahuel Molina Nahuel Molina Ortiz ¡Me sacan encima! ¡A la pelota! ¡Quién va por ella! ¡Angelo Preciado! Marcha el cuadro ecuatoriano y en el último tercio ¡Pero perdieron la pelota! Julián Álvarez Ahora Rodríguez Pol ¡Remate al Ablando! ¡Gol! 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 ¡Tanto para reafirmar las intenciones de este equipo! ¡Dos arriba! Y por ahora el marcador está 2 a 0. Se viene con esta pelota dominada a la tri y quiere Ecuador hacer peligro. Y este es el final del primer tiempo. Desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy. Bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Mirá que ha tenido oportunidad de patear el arco, pero solamente consiguió un gol. No es malo. Aquí empieza ya el segundo tiempo del partido. Ha sido una selección ecuatoriana que tiene que mejorar muchísimo para cambiar el resultado. Mirá cómo lo dejó parado. Puedo llegar a este punto. Ahí entró. Ahí no lo dejó el punto. La defensa no sabía dónde estaba parada. El ataque duró una barbaridad, pero ellos en ningún momento hicieron presión. ¿Para qué? Para recuperar la pelota. Así le fue. Le convirtieron en el gol. Bueno, con este gol del contrario, que acorta la distancia, el banco no está nada feliz. El partido que se reinicia, Ecuador, está un gol abajo nomás. Leo Messi. Lo que es estar en el lugar correcto. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Di María. Va Callister. Servimiento para Messi. ¡Ah! 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 Un regalito. Janer Corozo. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero. La pelota le quedó al arquero. Ángel Di María. Enzo Fernández. La tiene Ángelito Di María. Rodrigo de Paul. Ahí está. Y puede ser un quite maravilloso para alejar el peligro. Ángel lo preciado. La pelota es suya nomás. Se viene la Argentina intentando sorprender en el último tercio. Llaner Corozo. Ha recuperado la pelota argentina. Ángel Di María. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Ahí recupera la pelota en su área. Va a reponer la pelota desde el costado. Ambos técnicos necesitan modificar lo que tienen en el campo. Rodrigo de Paul. Pase para los Chilzo. Entramos ya en el último minuto de juego. Termina el partido. Los locales que levantan los brazos sabiendo que hicieron valer la localía hoy frente a un equipo muy complicado, Mario. Este primer partido de ayer en el final, la diferencia es de un solo gol. Yo creo que el partido de vuelta no se tiene que confiar. Todo todavía se hagan. Pero luego de Paul sabe lo que se necesita para que este equipo juegue. Bueno, después debe estar muy finito lo que no se ve. Y él salió redondito el partido. El equipo ganó y al final, puda contra el gol. El equipo ganó y al final.